y envergüenza 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 tan bonita que es ella esta bonita pero es mi hija no tiene que andar tocando envergüenza a ella tambien porque me viene a decir que usted andaba robando leña que era robando leña el patrón suyo me dijo a mi que le ayudara a usted porque usted no era capaz de jalar esa leña que esa cosa que yo le iba a haber dicho el me dijo lléveme esa leña porque el escapural que tengo no le abunda entonces yo le quería ayudar a usted sabe por que lo dice porque la ve mal aquella vez que que ve mal con usted 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 entonces le voy a recompensar el pobre anciano a llevarle la leña ya me dijo ya estaba barrajeando pero cuando me dijo a mi me dijo usted aprovechando el tiempo yo le dijo a Julano me dijo que el me regaló leña yo le dijo yo voy a platicar con el me dijo porque el tiene que sacar el trabajo sabe que? me dijo que yo andaba regalando lo que el ha pagado para pitar leña el me dijo a Miguel tiene la culpa la estaba robando o no? usted la estaba robando para venderla diga no me niegue no me niegue y se lo puede decir ante el patrón no es que el tiene la culpa yo andaba poniendo la cara por usted que persona sabe que ella se me enojo le dio bolos allá? si hablando de bolos que ni siquiera el jabón me ha querido lavar el panchalón me dice jabón pues de eso ni jabón que compre yo verdad que me equivocan ni usted no me compro jabón usted se equivoca porque usted le dijo no me la regaló le dijo lo que quiere es acusarte a ella no no bonita esta pero lo que es no que viniera el patrón y la patrón y la patrón si es verdad o que? si muchachos que le hagan de? miren la que esta que usted me dijo que estaba robando la leña ah pues si no la leñita aquella la que le vamos a llevar a la señora la ancianita pobrecita la señora no tenía nada de cocinar y yo la iba a llevar usted tiene leña de más tiene leña de más pues si no pero usted tiene leña de más ay tengo ni leña que le costaba la señora allí picando leña no le dije yo de caballero hay una señora usted no yo conozco yo conozco un señor que tiene leña después en corazón él me va a regalar uno yo porque lo anduve buscando y no le alcancé a pedir a usted entonces por eso la estaba agarrando sin permiso no es que yo le dije yo hice así la seña hay que aclarar las cosas no la estaba agarrando sin permiso porque usted no la le hubiera contado si no se la había terminado si no se la había terminado a mi y decirme de una vez mira fíjese que yo vengo de esto a que me haga un favor yo no estaba en la casa y le hubiera hecho un favor entonces el que viene fallejeando es usted no yo trabajando yo no tengo por que estar aquí y en este ha sido no me gusta platicar mire conmelo yo por mi este hombre esta despedido desde ahorita yo digo que esta despedido pero si usted si usted le va si usted quiere acomodar a este hombre y darle mas trabajo suya va a ser la respuesta escucha lo que le está diciendo gracias Patricito yo la verdad yo no lo quiero vaya, ¿sabe yo lo que le voy a decir? que ahorita lo despido del trabajo si usted lo acaba de despedir ¿y por qué lo va a despedir? porque si, por lo que han hecho y entonces ahorita trabajo no tiene porque hoy está en mi cargo porque yo mando no padezcas el aguelito ya le dije que tiene que irse así como soy yo de trabajador yo tengo que andar poniendo la cara siempre por usted usted llega a su casa no hay nadie llevas aquí usted dice regale un vasito con agua para que si usted lo diría no te enojes hombre ¿y cómo no me voy a enojar después de todo eso que ha pasado hasta sin trabajo quedó ese viejito con ese tipo te ha marcado yo tengo que buscar otro trabajo y tienes que trabajar no, si yo trabajo yo por trabajar ah, si, trabajando trabajo aquí eso es un trabajo no hay que robar leña mire la leña ahí está ve, viene un chapurrazo de agua ahora cree que no se va a podrir ay, déjela la pobre señora ya la niña, niña lipa ya con cansancio jalando leña y no, no agradecen uno ¿por qué no mejor le pido Dios que se la venda para llevársela? ya se le había pedido lo que pasa que él se aparece y no, ahí le dijo que no es que lo que pasa que él no sabe lo que dice ustedes la están confundiendo yo también no sé ah, sí, yo soy venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga venga ya no está el sol muy fuerte que este Darwin que Dios que salió y la verdad que no ha venido y a ratito pero bueno primero Dios que haya trabajo porque la verdad antes que estamos pues ahora haciendo las cosas pues como que falta nos hace falta dinerito ahí en la casa y si él pues no consigue trabajo no, porque pasa un poco difícil bueno, pero siempre Dios hace las cosas pues ya Dios vea vea las cosas tú no necesitas entonces espero de que un poquito tarde no ha venido ese hombre a ratito pues no me vaya a venir porque no hay trabajo que no hay que hacer pero ahí era así esos son los caminos que siempre él pasa por aquí amor hola amor así que me asusto me tarroncito de azúcar ay no, me tarroncito de sal y eso amor una noticia ay estamos embarazados no ya pensé que ya estábamos embarazados sí, sí, sí sí, sí sí, el dolor qué pasó mi amor no, me asusto vi que yo iba practicando solo aquí y de repente moviendo el bultito ay qué, mi amor qué pasó que ya está contento cuéntame 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 venía de la colonia venía de la colonia y venía de la colonia venía de la colonia y cuando yo venía encontré al patrón ¿cuál patrón? el patrón lo encontró y qué le dijo ah, que sí me daba trabajo ¿se le dijo a él? sí, que sí y él ¿qué le dijo? que sí ay, mi amor tiene trabajo mi papadito mi amor ay, qué linda tiene trabajo ay, ay ya, pues mi amor cállate, ya, ya me emociono mi amor ya, me emociono ay, qué linda no me va a morder otro lado ay, no es que sí, mi amor la verdad qué bueno no, mi amor la verdad ya, con usted con trabajo ya no no va a hacer falta mi bolito mira, me voy a poner las piernas porque él me dijo ¿sabes? más o menos ahí debe ganar o no no, 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 no ay, yo le digo sí le digo yo más o menos ahí le vamos a hacer yo le digo sí entonces me dijo paja me dijo también démosle entonces ay, ya tiene ya tiene consejo ay, mi amor qué bueno me alegro piensa que sí qué bueno lo único que mira le voy a dar un consejo díganmele para mi amor sí pórtese bien obedezca al patrón gracias porque si usted anda ahí y dice que mire que el patrón le diga haga esto ay, más tarde no, no usted corriendo hágalo porque si no lo van a echar y no ahorita que haya lo trabajo aproveche respete al patrón y quíéralo mucho porque mire cuando uno llega que el patrón le diga haga esto y uno sonriente claro que sí sí, mi amor se gana el patrón sí, mi amor no vaya a ser no si el patrón le dice usted hágalo y sabes por qué lo dice más porque mi amor porque como lo ha dado aquí antes de un viernes entonces aún hay que ser agradecido con él imagina lo tiene a la mano el patrón pues sí y bueno y gracias a Dios que ya tengo el trabajo me voy a poner las pelas me voy a poner las pelas ya no voy a irme tan lejos aquí va a andar sí lo voy a tener aquí también con su comida cafecito caliente hasta puede tomar cafecito ranchito allí ay querido ay que lindo mi amor mi amor ay yo también soy como quizás somos la pareja más feliz yo también yo también me siento feliz yo también ya vamos a tener mamá se acuerda que le dije que si allá va a trabajo vamos a comprar unos pollitos hacer una crianza de animalitos ahí ya hoy sí ay ya no a usted riendo a los pollitos está feo usted ahí dándole descuento ay ya va a ver ya va a ver ya va a ver que con este trabajo vamos a tener la granja que no si verdad no es que nosotros ya va a ver somos la pareja ideal como la canción la canción la pareja ideal ay 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 yo también mi terroncito de sol yo también no pues ya no me diga así bien usted yo soy el azúcar usted es la sal ya quedamos no entonces es como sal el azúcar si cuando no como ya le dije cuando yo hago un arroz frito y no tenga usted un terroncito de azúcar y cuando usted el café se lo llama pues me agarra mi terroncito de azúcar ay ay que bueno que bueno le pago le pago le pago tengo días de no saber de sal ni siquiera le puedo mandar mensajes ni nada porque no mano bueno creo que ni me lo pago para ir contestar ya no sé qué hacer si lo busco si lo busco no creo que lo encuentre igual como una tonta en haber hecho lo que hice me voy a llevar solo por lo bonito de ese muchacho pero igual espero que el copia me perdone si quisiera tener no sé un amigo o alguien con quien hablar porque debiera ay aunque sé que lo primero que hicieran fue hacer lo que hizo mi mami regañarme por cruzas ya se dijo Eduardo te extraño bastón te extraño me te extraño esto lo que hiciera con me te extraño que me me te extraño que te extraño No, 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 no. ¿Para cuándo? ¿Qué se fijaba ahí, pues? Mielito, mielito. Ven, mira, pues, ven. ¿Qué te pasa, mon? ¿Qué te pasa, mon? No se van a ir chula, moniña. Mire, si ustedes me molestaran, vení, o se pueden ir. Que no estoy de ánimo. Si no nos vemos, ¿no? Yo me he visto el capo, ¿eh? Ahora, el capo, ¿vale? Si yo puedo decirle que me dé permiso para comer guayabas, ¿sabes? Solo en el opriensa, también, moni. Siéntense, entonces. Vaya, gracias, gracias. Oiga, como la guanita. Gracias, gracias. De verdad, que con ustedes no se puede decir. Y mira, pues, ¿y qué es lo que te pasa, moni? Bueno, mejor les tengo una pregunta a ustedes. Tal vez... Les tengo una. No, yo tengo otra pregunta, vos. ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, somos amigos. Entonces, contáles qué es lo que te pasa, moni. La pregunta es esta. No han visto a su sal. No les estoy contando chistes, Juan. Es algo serio. A él, ¿no? Sí, a él es algo serio, pero, pues, no tan, tan, tan serio que se diga. Es parto, ¿sabes? Sí. Aquel, el jolule, que tiene un gran pelo. Sí. Eber. ¡Ah, la pochica, sí! No, no me dijes de mierda. Mira, abo. Ya te lo mencionasteis. Dígale la meta. Yo lo vi, de verdad. ¿De serio? Sí, yo lo vi, de verdad. ¿Y a dónde? A Eber. ¿A dónde? Ah, lo acabo de encontrar por ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? Decime. Lo vio usted también, pues. Lo vio, pues. Decime, decime, ¿a dónde estás? Ay, me vas a enterrar. Levantate, pues, pozo. Rene, no, en serio, ¿a dónde lo viste? Primero cuéntame qué es lo que tenés, por qué estás así, de todas, así guambadas, hija. Porque la verdad, tú te ves. ¿Cómo lo vio? Así guambadas. Sí, o sea. Como bien. Pero decime, ¿a dónde estás tú harto? Mira, pues, si estabas triste, así guambada y todo lo que pueda, como humada, lo que termine con humada, con lo que te voy a decir, vas a quedar lastimada, lastimada. ¿Mada? ¿Mada? Mira, mire, allá iba. Esto lo voy a describir porque yo lo vi primero. Iba de pantalón café, de camisa así, con una así de boquita jalada, con una cadena aquí que le ponen collar para que no se la revienten. Y también iba con una cadenita así y una gran cabeza de un mono aquí. Y eso no es todo. Sí. Pero yo sí lo vi que iba. ¿Con? ¿Con quién? Iba con la Laura. Iban así, mira. Iba con la Laura. Iba con la Laura. Iba con la Laura. Iba con la Laura. ¿Con quién? Iba con la Laura.